pescadería vargas ya abrió pescadería vargas junto alquileres banquetes en liberia tenemos hasta 10 filetes para que usted lo deguste pregunte por nuestros mariscos y todo cuanto le fascina del mar llévese los camarones en todos los tamaños saboree nuestro ceviche desde 1200 colones que si no le gusta no lo pague pescadería vargas